El Apartal Toparana cuenta con piscina al aire libre y ofrece alojamiento independiente en paso de la patria, a solo 50 metros del casino. El alojamiento alberga un precioso jardín y ofrece conexión wifi gratuita. Los apartamentos del Apartal Toparana proporcionan con baño completo, cocina totalmente equipada, zona de barbacoa y una zona de estar cómoda. Estos apartamentos presentan una decoración sencilla e incluyen televisión de pantalla plana, patio y aire acondicionado. El Apart cuenta con solarium, terraza, aparcamiento gratuito, servicio diario de camarera de pisos y sitio para guardar barcos. En los alrededores se pueden practicar varias actividades como la pesca y otros deportes acuáticos. El establecimiento se encuentra a 400 metros del centro y a 49 kilómetros del aeropuerto de Resistencia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com